Quiero puntualizar una cosita, porque ha dicho Isabel que sigue mucho a Georgina en redes y veo que no la sigues en Instagram. ¡Ay, por favor! ¡Guau! ¡Ostras! Música de tensión. En mi sección no se miente, ¿eh? ¡En mi sección no se miente! ¡Venga! ¡No os vale tarde, hombre! ¡En mi sección no se miente! ¡Hombre! ¡Decid que sigue a alguien no se sigue! ¿Tú te crees normal? ¿Eh? ¿Tú te crees normal decir estas cosas? ¡Que se explique, que se explique! ¡Hombre! ¡Oh! ¡Mira! ¡Hombre! ¡Oye, de verdad! ¡Hombre! ¡Qué malaje! Es que llevo tacones altos, me puedo lesionar. ¡Malaje, tú que no mientes! A ver, un momento, amigos. Déjame explicarles. Un momento, amigos. Yo creo que aquí tiene que tomar la decisión el más veterano de este programa, Miki. Creo que Isabel ha faltado al respeto azapeando, diciendo que seguía. Y que era muy fan de Georgina Rodríguez. Y a la audiencia. Y a la audiencia. Y no ha... ¿Qué hacemos con ella? Que vuelva la hija del petito. ¡No, no, no! ¡Tú acabas de llegar! Yo creo que lo razonable sería que empezara a seguir ahora. Ahora mismo. Ahora mismo. Oye, de verdad que... Isabel, delante de todo el mundo y que te vea la cámara, saca tu móvil. Para seguir a Georgina. Saca tu móvil ahora mismo. Es que tengo que... Ahí está siguiendo. Ahí está siguiendo. ¡Bien! Ahora sí. Hablamos desde la verdad. Pero déjame decir una cosa que toda España se va a sentir identificada. Chico, para cotillar a alguien no hace falta seguirlo. Yo cotillo a un montón de gente y no sigo. Por favor. Señores, luego digo yo a quién sigo. Pues a mi hermandad, el Cristo de Burgos, a la parroquia de mi pueblo. Pero no tengo por qué seguir a Georgina, la cotilleo y punto. ¿Cuánta gente hay en Instagram que sigan a la hermandad del Cristo de Burgos y a Georgina una vez? A lo mejor estamos haciendo la primera. Cuidado. ¿Sí o no? Miquel. Lo dejo ahí. Ahí está. Venga, vamos a ver. Que no tengo que terminar la sección. Bien. No, no, no. Sigue tú, Ares, porque como sigas tú, te voy a hacer seguir a Georgina desde tu cuenta falsa. Sigue, Ares. Pero si desde ahí ya la seguimos. Desde la cuenta falsa. Venga, voy a seguir.